¿Cómo se creó la industria esclavista más sofisticada del siglo XX? En este video les vamos a mostrar el lucrativo negocio creado por el dictador Fidel Castro a costa de la explotación de los médicos cubanos y cómo han utilizado a los propios médicos como ante influencia política en otros países. La historia de las misiones médicas cubanas se considera que Chile recibió la primera brigada de médicos solidarios en el año 1960. Pero según la Organización Panamericana de la Salud en Cuba la primera brigada de médicos cubanos fue enviada a Argelia en 1963. En 2005 el dictador Fidel Castro intenta penetrar el mercado norteamericano creando un contingente internacional de médicos. Este fue rechazado por Estados Unidos. Luego de este fracaso el tirano Castro crea un contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias. Henry Riff era un brigadier estadounidense del ejército libertador cubano del siglo XIX. Nada que ver con medicina ni con comunismo. El Estado cubano se queda con el 70 al 90% del salario de los médicos cubanos según los testimonios y estudios de organizaciones de derechos humanos. Gran parte de las misiones médicas se contabilizan como exportación de servicios profesionales, una de las principales fuentes de divisas de la isla por delante de turismo. La exportación de servicios se afianzó a partir de la firma de un acuerdo de intercambio de médicos por petróleo con el entonces gobierno de Hugo Chávez en el año 2003. Los países que contratan los servicios de los médicos al Estado cubano no divulgan detalles específicos de las transacciones. Por lo tanto, no hay transparencia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el personal médico cubano es obligado a cumplir funciones de propaganda política en otros países. El protocolo de Palermo establece que se comete el delito de trata de personas quien promueva, solicita, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterle a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o a la extirpación de un órgano o tejido o sus componentes. ¿Cómo las misiones médicas cubanas constituyen trata de personas? Con contratos engañosos que no garantizan el bienestar del personal de salud, confiscación de pasaporte cubano a los médicos violando la libertad de movimiento, sanción de 8 años de no regresar a Cuba si el médico abandona la misión, separación familiar, el Estado cubano se queda con el 70 al 90% del salario de los médicos, explotación laboral, prohibición de movimientos, toque de queda en contra de los médicos por parte de militares infiltrados castristas, prohibición de casamiento o relaciones con personas del país destinatario de las misiones médicas. Las misiones médicas, lejos de ser humanitarias y solidarias, son en realidad una forma de esclavitud moderna, un proceso lucrativo para financiar al Estado totalitario cubano. El personal médico es una fuerza laboral que activa al Partido Comunista, el cual viola los derechos humanos y libertades. Mediante esta explotación laboral a los médicos cubanos son utilizados como herramienta de propaganda política en otros países. Los médicos cubanos han sido víctimas de acoso sexual, abuso e incluso hasta la muerte.